Buenas noches, Carlos, te saludo precisamente de la comunidad administrativa de la Comisión Autónoma de la Ciudad de México. Y como te recomiendo, te pregunto a las 8 de la noche, el grupo de escapuchados, pues tomó con uso de violencia estas instalaciones, donde permanecía la rectora Estelolosco, que estuvo retenida por unos 20 minutos, posteriormente salió de este lugar. Asimismo, dentro del edificio permanecían trabajadores administrativos que de igual forma fueron desalojados. Te comento que aquí arribó el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, pues para mediar esta situación y pedirles a los estudiantes que entreguen esta unidad administrativa y permitan que el día de mañana, pues los labores sean cotidianamente. Sin embargo, pues los paristas recorreron esta propuesta y consideraron que van a permanecer de forma indefinida en estas instalaciones, al igual que en los cinco planteles de la UACN. Te comento que igual hace una media hora se registró un enfrentamiento entre los granaderos y algunos estudiantes encajuchados, avetaron piedras, avetaron botellas, córpova. Sin embargo, el subsecretario tomó la decisión de mejor retirar a los granaderos y hasta el momento únicamente permanecen patrullas de tránsito que no permitan el acceso vehicular en la avenida Eugenia y División del Norte. Oye, entonces, es decir, la presencia policial se mantiene de todas formas, aunque no en el propio edificio. Así es. Aquí en Avenida Eugenia, División del Norte, como te comento, únicamente se está impidiendo el tránsito vehicular, pero los granaderos ya fueron retirados de este lugar. ¿Nadie se ha ido en asesino? ¿No hay intención de estos paristas de desalojar el edificio? No, de hecho, salieron a dar un comunicado a los medios, en donde de forma indefinida van a permanecer en estas instalaciones. Están, en estos momentos, en una pandemia, una pandemia interna en estas instalaciones para definir de qué forma van a pedirle el diálogo el día de mañana al doctor del Distrito Federal. Ellos dicen que no se debe violar la autonomía y que no se debe usar la fuerza pública para resolver este conflicto que ya lleva más de 70 días de par. Más de 70 días en efecto. Anastasia, gracias por tu reporte. Cualquier cosa estaremos en vivo hasta las 11 y media. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Gracias. Y es por eso que esta noche agradezco mucho que se encuentre aquí con nosotros Estela Orozco, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, Estela, para acompañarnos. Gracias, Carlos, por la posibilidad de comentar lo que pasó hoy en la rectoría, en el edificio de administración del... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos trabajando en el sexto piso en la oficina de la coordinadora académica porque tienen tomadas las oficinas de la rectoría en la colonia del Valle. Cuando nos avisaron que un grupo de cascuchados estaba irrumpiendo violentamente en el edificio de Eugenia, nosotros lo que hicimos fue cerrar la puerta para protegernos por si llegaban arriba. Y bueno, llegaron y empezaron a gritar y a patadas y a tubazos y palazos tiraron la puerta. Yo estaba con un grupo de colaboradores, con la coordinadora académica, éramos las dos únicas mujeres. Estos coordinadores, pues, muy amablemente, inmediatamente nos protegieron y nos rodearon. El grupo iba encabezado por un estudiante que tenemos, que es uno de los estudiantes que la universidad beneficia al abrir la puerta a personas que tienen cuarenta y tantos años. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Villanueva. Él iba, él me dijo, no le van a hacer nada, no se preocupe, pero era claro que él era el que comandaba a estos 100 encapuchados o no sé cuántos eran, con sus ojos enrojecidos y armados todos de palos y tubos, salimos. Y entonces empezaron a arrojar cosas por las ventanas y a destruir lo que tenemos en la universidad. Como se ven en las imágenes, pusieron la silla. Todos los que vemos en las imágenes, ¿son estudiantes realmente? No, hay muchísima gente de fuera. Los estudiantes de la universidad, la mayor parte, no actúan de esa manera. Son personas que acompañaron en la marcha a los estudiantes y a los profesores, porque aquí también hay que decirlo, hay profesores que están en esto. Gente del grupo Pancho Villa, gente que toma viviendas y las ocupa, gente de los ambulantes, alguna gente de Morena Cultura, Paco Ignacio Taibo, desde luego no estaba aquí, pero pues dirige allí también la agresión. Y pues estamos muy... A esta hora, Esther, quienes están tomando estas acciones son muy pocos estudiantes. Son muy pocos los estudiantes de la universidad, la mayor parte son gente de fuera, por eso van encapuchados, porque no quieren que los identifiquen. Y bueno, agredieron a estudiantes. A ver, sí, dígame, pero yo le interrumpí, pero a usted la agredieron, ¿cómo fue que se dio su salida? No, a mí no me agredieron físicamente, no, no, o sea, me gritaron y bueno, salí yo rodeada de mis colaboradores, que son puros muchachos jóvenes, grandes, o sea, la universidad está formada por gente muy joven, y bueno, nos protegieron a la coordinadora académica y a mí, a la doctora Minerva Camacho, bajamos los seis pisos por las escaleras seguidos de ellos, ¿no? Entonces es una pena, yo hago un llamado a la comunidad universitaria, que no permitamos que sucedan estas cosas que nos desdicen como universitarios, yo estoy en contra de la violencia, venga de donde venga, y estos grupos no pueden tomar las instalaciones violentamente. Así tomaron Jortepec con una pica, se fueron encima de las rejas en contra de la opinión de la comunidad, también encapuchados, son los mismos, están las fotos, algunos drogados, traían allí la mona, la... Solventes, pues. Sí, un coso allí que no... Tomaron así también Casa Libertad, aventaron petardos, en el tercer piso que es donde se ha instalado el consejo universitario y otras oficinas, llegaron con machetes, en fin, un acto muy, muy violento, no digno de universitarios, eso me queda perfectamente claro. Maestra, este ya es un punto crítico, porque ya llegamos a un hecho de violencia en el cual llegan directamente a un edificio administrativo, según entiendo, donde usted estaba, ya van directamente sobre usted, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir aquí en adelante? Mire, es una situación muy compleja, una de las cuestiones que sucedió, la tesorera, que también es una mujer joven ahí en la universidad, mucha gente joven, estaba pasando la nómina por la computadora, porque la pasa al banco, y uno de los encapuchados, con un palo, le dijo que te levantes, te digo, y le dijo, y es que hay que pasar la nómina para pagar, nos vale cualquier cosa que se pague o no se pague, y no le permitió meter la nómina. Entonces, quiere decir que mañana no cobran ni los profesores, ni los trabajadores, ni nadie en la universidad. Pues es otra forma de presión, maestra. Es una forma de presión, pero además es una forma de presión con las familias. La gente, si bien la universidad tiene salarios muy dignos, pues la gente vive al día, entonces no podemos dejar de pagarles. Entonces yo hago un llamado a estos muchachos, sean quien, sean pues para que nos dejen hacer... Pero pues ya dijeron que no se van a ir, que mañana tiene una asamblea y que la toma de las relaciones es indefinida. ¿Qué puede ocurrir para que liberen esas relaciones? Y voy más allá, para que hay una solución definitiva a este conflicto. Ellos están ahí porque dicen que, no sé, de acuerdo con el Consejo Académico, es lo que dice. Consejo Universitario. Consejo Universitario. Evidentemente hay muchos intereses detrás de esto. Muchos intereses políticos. Yo diría, creo que sin temor a equivocarme, es una manera de presionar a las nuevas autoridades que toman posesión en diciembre, tanto la local como la nacional, para conseguir para los líderes espacios. O sea, no sé, no entiendo, porque no hay causa. Ya este problema del Consejo Universitario se dirimió en la Casa LAM con ellos, con los que quieren abrir los planteles, la parte de la comunidad que quiere abrir los planteles, las autoridades universitarias, representantes del gobierno del Distrito Federal, representantes de Serapaz, firmamos todos los acuerdos. Vino una comisión de cinco notables, analizó el asunto del Consejo Universitario, dio su opinión. Nosotros dijimos y ellos dijeron, aceptamos su opinión como buena. Y de todas maneras no liberan los planteles. Entonces, pues queda claro que no hay una razón, no hay una agenda académica que tienen que hacerlo. O sea, este toma no se justifica de ninguna manera. No hay ninguna, no se podría justificar de ninguna manera la violencia dentro de las universidades. En todas partes, pero dentro de las universidades no hay manera de justificar. ¿Cómo van a proceder contra estos jóvenes? Bueno, vamos a levantar actas, vamos a hacer las denuncias correspondientes, porque yo soy responsable, junto con otros compañeros de los bienes de la universidad. Y ahí se ven en las rejas, las sillas, los muebles destruidos. Rompieron un vidrio, el vidrio de la puerta de entrada, la puerta de mi oficina, pues la rompieron a golpes para poder entrar. A la compañera, que es la coordinadora de comunicación, la sacaron también a empujones, junto con otra colega. Ella quería que abriera la oficina donde ella guarda, pues cámaras, lo que se guarda, la agencia de comunicación. Entonces ella dijo, no, yo no les puedo abrir. Rompieron la puerta de la coordinación de comunicación. O sea, realmente actos de altísima violencia que, insisto, no se justifica. ¿Ha hablado usted con alguna autoridad esta noche? Sí, he hablado con las autoridades. Cuando estaban golpeando la puerta, pues yo le hablé con el secretario de gobierno, que es una persona que ha estado apoyándonos pendiente de las negociaciones, ha estado apoyando a la universidad sin tomar partido, pero pendiente de lo que pasa. Entonces yo le hablé y le dije, oye, pues se está pasando esto. Él me dijo, bueno, calma, vamos a ver cómo apoyamos, cómo hacemos. Y por eso es que está allí el subsecretario, Juan José García Ochoa, hablando con los paristas. ¿Con el jefe de gobierno habló? El jefe de gobierno me habló para preguntarme si estaba bien. Yo le dije que sí, le agradecí el llamado, porque empezaron los medios a decir que me había quedado yo encerrada. Entonces pues la gente se empezó a preocupar, pero hasta allí ellos han sido altamente respetuosos de la autonomía. Finalmente, maestra, ¿qué permitiría que este conflicto se solucionara? ¿Qué permitiría que los 15.000 alumnos regresaran a clase? ¿Qué permitiría? Permitiría que estas personas, que son unos cuantos, una pequeña minoría dentro de la universidad, tomen conciencia y dejen que los 15.000 estudiantes puedan continuar con su carrera universitaria. Yo hago un llamado, y hago un llamado a la ciudadanía también para que estén pendientes de lo que pasa en esta gran institución, que es la universidad autónoma de la ciudad, capital de nuestra ciudad, y que la sostenemos todos los capitalinos con nuestros impuestos. Entonces no puede ser que un grupo de personas tan extremadamente violentas tomen las instalaciones de esta manera, o sea, es un modus operandi muy claro, ¿no? En Casa Libertad, en Guautepec, y ahora acá en la economía del Valle. Hago un llamado también a los compañeros que quieren los planteles abiertos, a que mantengan la calma, a que no haya enfrentamientos, a que evitemos la violencia, que seamos congruentes con la no violencia, con el diálogo, con el conocimiento, con las ideas. Gracias por estar con nosotros, y estemos muy atentos para que estos alumnos regresen a clases lo antes que se pueda. Muchas gracias. Este es la Luz Correctora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aquí viene Noticias. Con esto hacemos un corte, regresando.